Hola a todos, bienvenidos al canal de Artería Noviadornos, mi nombre es Paola Pantofa, el día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer este terrario de líneas, recuerda que todos los materiales los puedes encontrar aquí con nosotros, tenemos diferentes colores para las arenas, las piedritas y diferentes adornos para terminar el terrario. Si el video te gusta, por favor, déjanos tu comentario y tu like y cuéntanos qué otro tipo de videos te gustaría ver en nuestros canales. Para este video vamos a necesitar una base, yo escogí esta que tiene una forma circular, vamos a necesitar nuestras arenas, para este terrario voy a usar esta rosada, la blanca y esta color azul. Voy a estar utilizando también unas piedritas para colocar en la parte de arriba cuando termine mi terrario y tengo estas dos opciones para colocar sobre las piedritas. Entonces, vamos a mirar cuál queda mejor cuando esté terminando el terrario. Entonces, para empezar voy a necesitar también un oasis para arreglos artificiales, estos vienen normalmente en color blanco o gris como este que tengo en la mano, viene mucho más grande pero yo ya lo corté para que me quede perfecto en mi base. Así, le vamos a colocar un poquito de colbón para pegarlo en la base y que no se nos vaya a mover. A ver, colocamos el oasis para que no tengamos que colocar tanta arena y el arreglo no quede tan pesado. Esto va a reducir la cantidad de arena que vamos a necesitar para nuestro arreglo. Entonces, lo pego. Puedo colocarlo un poquito más grande si quiero para necesitar menos arena pero este quedó de ese tamaño. Y enseguida comenzamos a colocar nuestras arenas. Podemos empezar con el color que queramos, yo voy a empezar con el rosado. Este es un terrario de líneas. Entonces, vamos a colocar primero un poquito de rosado. Después, nuestro segundo color que es este blanco. Vamos viendo eso. Y continuamos con nuestra arena azul. Entonces, la voy a coger con esta cuchara y la pongo de este lado, que es el que me falta. Entonces, puedo colocar un poquito así. Y puedo comenzar otra vez con el rosado. Como ven, queda rosado, blanco, azul. Entonces, necesito nuevamente el color rosado. Voy a colocar un poco más de blanco porque del otro lado no me quedó tanto. Y así va quedando. Voy a colocar más azul de este lado. Con la cuchara. Y continúo con el rosado y el blanco. Recuerden que nosotros tenemos todos estos materiales aquí en nuestros almacenes. Y manejamos también diferentes colores de arenas y de piedritas. Tenemos también otros adornos como flores y matas artificiales. Por si quieren colocarlas en su terrario. También nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como arroba naviadornos. Ahí subimos también gran variedad de contenido a diario. Y aquí podemos colocar un poco más de blanco. Y aquí podemos colocar un poco más de blanco. Bueno, como vemos, ya es suficiente azul. Entonces, podemos seguir con los otros colores. Si nos queda arena en la parte de arriba del oasis, simplemente la echamos para los lados. Y queda la arena como con diferentes tonos. Aquí necesitamos un poquito más de rosado. Si me queda mucho de un color en un lado, puedo simplemente bajarlo así con la cuchara. Y le pongo blanco. Y ahora voy a terminar con un poquito de azul. Listo, ya terminé mi terrario. Cuando terminamos de colocar toda la arena, lo que hacemos es aplanarla con la cuchara para que nos quede... Para que no nos quede un lado más alto y el otro más bajo. Para que nos quede todo igual. Así. Y ahora sí procedemos a colocar las piedritas. Yo tengo estas grandes. Puedo colocar unas cuantas. Y también rellenar con unas un poquito más pequeñas. Puedo utilizar también piedras de otros colores, si deseo. De pronto unas verdes. Y ahora vamos a colocar nuestro último adorno. Yo escogí este. Que quedaría así. Quedaría así. Estas son como unas suculentas artificiales. O también podemos utilizar la otra opción. Que son unos cactus con una materita. Que quedaría así. Aunque me parece que queda más bonito con la suculenta. Así. Bueno, espero el video les haya gustado. Recuerden que todos estos materiales los pueden encontrar en nuestros almacenes Artelía y Naviadornos. Estamos ubicados en Bogotá, pero hacemos envíos a toda Colombia. Déjenos saber en los comentarios si prefieren el arreglo con este adorno o con el cactus. Y qué otro tipo de videos les gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta es la variedad de arenas que manejamos. Tenemos diferentes tonos. Y vienen así en las bolsitas, por una libra. Tenemos también gran variedad de piedritas, diferentes tamaños y colores. Y aquí podemos ver los tonos que manejamos. Y vienen también en bolsitas. Y aquí podemos ver los tonos que manejamos.